¿Qué estás esperando para aumentar tus ventas? Tenemos una promo para vos por nuestros 5 años. ¿Querés saber más? Comunicate con nosotros. Bueno Mar, vos sos vecino acá de Ranelag. ¿Nos podrías contar esa visita inesperada que tuvieron este día de hoy? Sí, 12 y medio más o menos nos llaman que estaba la policía acá en casa. Y vinimos rápido con mi esposa y los chicos que escuchábamos todos afuera. Y encontramos que habían atrapado dos personas que habían entrado a robar. Y nada, se llevaron algunas cosas no importantes porque no pudieron. Y los encontraron justo, así que nada, no pasó nada por suerte. Pero rompieron todo. ¿Qué fue lo que se llevaron estas personas? Algo de plata. Y se estaban llevando computadoras, televisores, pero no llegaron a llevarse nada. Porque dejaron todo tirado. Porque nada, los vio justo la policía y se detuvo. Bueno, cuando me decís que rompieron todo, ¿en qué sentido se basa? Todo. Las puertas, ventanas, adentro los muebles, todo lo que podían llevarse. Las televisores que están amuradas las arrancaron, entonces rompían todos los muebles. Dieron vuelta todas las camas, la ropa, los cajones, rompieron todo. ¿Llegaste a ver quiénes eran estas personas? No, no los vi, no los vi. ¿Pudiste efectuar la denuncia? Estamos en eso. Estamos en eso, estamos yendo a la comisaría. Ya fuimos hoy, ahora tenemos que ir a hacer la denuncia, ya estuvo la policía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!